Antes de comenzar, a nombre de la candidata, de su equipo y de toda la comunidad industrial de Caintra, queremos expresar nuestro más sentido pésame por la tragedia que se vivió anoche en San Pedro Garza García. Esperamos la pronta recuperación de las personas heridas y les pedimos por favor que nos pongamos de pie para hacer un minuto de silencio por las víctimas fatales de esta terrible tragedia. Gracias. Muchas gracias. A la doctora Claudia Ochenban la acompañan de su equipo nacional de campaña, así como los candidatos al Senado de la República por el Estado de Nuevo León, Waldo Fernández y Judith Díaz, así como candidatas y candidatos a alcaldías, diputados federales, diputados locales y otros miembros de su equipo de campaña y del enlace empresarial de su campaña. Ahora, leemos una breve semblanza de su persona. La doctora Claudia Sheinban Pardo es originaria de la Ciudad de México, cuenta con una licenciatura en física por la Universidad Nacional Autónoma de México y fue la primera mujer en la historia en ingresar al doctorado en Ingeniería Eléctrica en 1994, realizando una estancia de investigación en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California. Ha participado en congresos internacionales y recibió premios en temas de energía, medio ambiente y desarrollo económico. Entre ellos se destaca el premio a la mejor ponencia internacional en el Congreso Nacional de Ahorro de Energía en 1992 y el premio Maestro Jesús Silva Herzog del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Además, se convierte en consultora de la ONU en temas sobre energía y desarrollo sostenible. Toda esta experiencia y recorrido por la academia y organismos internacionales la llevaron a recibir la invitación a sumarse como secretaria de Medio Ambiente del Distrito Federal. Formó parte del equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador para la Presidencia de la República y después participó como promotora y fundadora del Movimiento Regeneración Nacional Morena. En 2015, se convierte en la jefa delegacional de Tlalpan, que apostó mayormente a la inversión en programas sociales y obra pública, dedicando la mayor parte de su presupuesto a estas dos encomiendas. Posteriormente, se le nombra jefa de gobierno de la CDMX de 2018 a 2023, siendo la primera mujer en la historia de México en ser electa para este cargo. Actualmente, es candidata a la Presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por el Movimiento Regeneración Nacional Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Cedemos la palabra a Máximo Bedoya, presidente de Caintra. Muy buenos días a todos y bienvenido, bienvenidos todos. Para mí es un gran honor poder tener este diálogo con la doctora Claudia Sheinbaum, la candidata a la Presidencia de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Doctora, bienvenida a Nuevo León, muchísimas gracias por acompañarnos y cumplir la promesa de que iba a venir. Acá entra, así que muy bien. Quiero también destacar que nos acompañan también otras cámaras de Nuevo León. Está la Coparmex de Nuevo León, lo vi a Gabriel Chapa, su presidente. Está también Index, Javier González, bueno, estaba por acá. Está el Consejo Cívico, Mauricio de la Garza, creo que lo vi por ahí atrás. Sí, ahí está. Está la Canaco, también el Consejo de la Canaco, la CEMIC, la Canadevi. Como verás en la primera y segunda fila, muchos expresidentes de Caintra también. Y bueno, todo nuestro consejo, todos nuestros asociados y un montón de empresas que forman parte de Caintra. Tú conoces Caintra, has estado con nosotros ya en agosto, tuvimos un evento. En ese momento creo que dimos un desayuno. Ahora quisieron venir más gente y ya nos alcanzó solo para la agüita, o ni siquiera la agüita. Pero bueno, como para comenzar y antes del diálogo, refresco un poquito lo que es Caintra y qué es lo que buscamos en Caintra. Caintra es la Cámara de la Industria de Nuevo León. Este año estamos cumpliendo 80 años, tuvimos nuestra asamblea hace poco, pero los festejos van a ser en septiembre en la Expo PYME. Somos más de 4.300 empresas las que somos socios de Caintra. Es un número enorme. Y Caintra no solo está formado por las grandes empresas de Nuevo León y de México, sino que también por muchísimas PYMES, por muchísima cadena de valor de la industria. Más del 80% de las empresas que forman Caintra son PYMES. Y por eso una parte importante de lo que nosotros nos dedicamos es también a fortalecer todo ese ecosistema industrial de Nuevo León y ya mucho más allá de Nuevo León, incorporando a las PYMES en la cadena de valor. Entre las cosas que hacemos con las PYMES, tenemos una Expo PYME, es la más grande, donde el año pasado 80 empresas tractoras hicieron más de 7.000 interacciones de negocios con PYMES. Hubo más de 8.000 personas que vinieron a la Expo PYME. Capacitación, traemos a Nafin para que vea cómo capacita a la gente a formalizarse más a las PYMES, capacitación de nuestras propias empresas de cómo gestionan. Aparte también tenemos un programa, por ejemplo, Más PYMEX, se llama Más PYMES Mexicanas. Ya lo ampliamos a todo. Donde 12 empresas tractoras nos unimos el año pasado y dijimos, vamos a ver cómo apoyamos a las PYMES. Dijimos, bueno, vamos a comprar el 1% más a las PYMES. Nos pareció algo poco. Dijimos, bueno, a ver si lo logramos. Primero teníamos que hacer un diagnóstico de cuánto le comprábamos a las PYMES, porque ni siquiera nosotros sabíamos. Bueno, el año pasado terminamos comprándole a PYMES mexicanas 600 millones de dólares más. Y entonces este año ya lo duplicamos. Ahora ya somos 23 empresas tractoras. Y además de eso estamos apadrinando a varias PYMES para que los dueños, los gerentes puedan capacitarse en cómo gestionar mejor una PYME y hagan ese salto de una pequeña, de una micro, una pequeña, una pequeña a una grande. Y esto lo hacemos más que nada por el convencimiento que tenemos en Caintra, por el convencimiento que tenemos todos, de que es a través de la industria, es a través del crecimiento industrial que realmente podemos hacer un cambio sustancial en este México. Creo que la industria, la manufactura, da empleos de mayor calidad, mejor remunerados, más estables, con más prestaciones. Entonces la gente puede estar con mucha más estabilidad, puede ver que sus hijos estudien, puede tener un futuro desarrollo. Y esa es nuestra visión. Siempre de no afavorecer a un sector particular, porque Caintra somos de todos los sectores distintos. Y creo que eso es lo que hace único a Caintra. Ahora bien, yo estoy convencido, y creo que todo, que México vive una oportunidad única con el Nier Shoring. Creo que en parte la estamos aprovechando. Sin duda estamos haciendo algunas cosas muy bien. Y este Nier Shoring, que surge probablemente por este cambio geopolítico, donde el mundo un poco se dio cuenta que esta hiperglobalización, como ahora llaman a los americanos, con China llevándose todo el empleo de calidad y dejándonos a nosotros con este déficit muy grande de industrias o de productos manufactureros, es un dato que yo no lo sabía, pero usted seguro lo sabe. Pero China desde que entró a la EMC, y obviamente no cumplió con los... Pasó de tener el 4% de la producción mundial de manufactura a casi el 40%. Eso es una transferencia masiva de empleos de calidad de todo el mundo, México incluido, hacia China. Pero nosotros, de vuelta, estamos convencidos que México ha hecho las cosas bien, ha entendido que hay un cambio, y estamos por un camino correcto en decir, bueno, a ver cómo aprovechamos más el Nier Shoring. Y este diálogo es un poco para eso. Es, bueno, cuáles son las cosas que nos preocupan o que nos ocupan para ver cómo podemos aprovechar aún más en el próximo sexenio en todas estas cosas que pueden fortalecer el Nier Shoring. Así que con eso, la dinámica del evento, la doctora Claudia va a hacer una breve presentación. Vamos a tener un diálogo donde yo tengo algunas preguntas o comentarios que fuimos recogiendo de todas las comisiones que tiene Caintra. Caintra, como decía, tiene más de 20 comisiones con 700 voluntarios que dan su tiempo a mejorar el funcionamiento de Caintra. Bueno, tenemos un montón de preguntas, y bueno, si hay tiempo abrimos también las preguntas al público. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esta presentación y después el diálogo que tendremos. Muchas gracias, Máximo, por esta presentación de Caintra y el momento único que está viviendo nuestro país y la necesidad de aprovecharlo. Bueno, algunos ya han de haber escuchado esta presentación. Pido que aquellos que no la han escuchado nos permitan darla. Tiene dos ejes centrales. Uno, lo que hice en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno en un pequeño video. Y después, lo que estamos pensando hacia adelante y qué es lo que hemos venido trabajando para que cuando lleguemos el primero de octubre ya tengamos avance sustantivo en el desarrollo de nuestro país. Le llamamos Prosperidad Compartida. Estos son los resultados. Voy a ir comentando mientras… ¿Sí me ayudan? Bueno, fueron casi cinco años de estar al frente del gobierno de la ciudad. Disminuimos la deuda de la ciudad en 6.3% con las mejores calificaciones de un gobierno local, internacionales. Fuimos la única entidad con cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y 40% de reducción en la percepción de corrupción. Los portales de datos abiertos, premiados nacional e internacionalmente desde lo que tiene que ver con programas sociales hasta el tianguis digital que revisa todas las licitaciones de manera transparente. 179 mil millones de pesos de inversión en distintas áreas que fue 100 mil millones de pesos que disminuimos del gasto corriente y de la corrupción que había en el gobierno. Estos son algunas de las obras más importantes en movilidad. La línea 1 del metro, el sistema eco-bici de la ciudad con más de 200 kilómetros, 500 trolebuces. Este fue el mecanismo que encontramos para la electromovilidad en la ciudad que lo podemos platicar. Una tarjeta única para entrar a todo el transporte público desarrollado dentro del gobierno por una serie de jóvenes que son parte ahora de la Agencia Digital de Innovación Pública. Dos plantas de selección de basura, las más grandes de América Latina que por cierto opera CEMEX. La central fotovoltaica más grande que hay en cualquier ciudad del mundo en los techos de la central de abasto y en medio ambiente cumplimos con nuestro programa ambiental y de cambio climático. Entre otras acciones fueron 17 parques nuevos desde camellones hasta la rehabilitación completa del bosque de Chapultepec, zonas completamente abandonadas, basureros convertidos en parques. Una inversión muy importante en agua potable que bueno ahora con la sequía ha tenido sus problemas pero sectorizamos el 75% de la red de agua potable en la ciudad y el programa de cosecha de lluvia más grande son 65 mil viviendas que lo tienen, algunas alcaldías prácticamente el 70% de las viviendas tiene esto y una obra especial que estábamos haciendo en Michoacán para hacer más eficiente el riego y que con eso llegara más agua a la ciudad. La beca para todos los niños y niñas el sistema Pilares 294 centros comunitarios para mujeres y jóvenes principalmente con cultura, deporte y capacitación para el empleo gratuito. Seis planteles de las nuevas universidades la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud con 50 mil jóvenes estudiando el sistema de simplificación administrativa más ambicioso de América Latina se disminuyó de 2.100 trámites a 500 trámites a partir de un proceso de digitalización desde la apertura de un negocio en 15 minutos si son de bajo impacto hasta un sistema de disminución de trámites por ejemplo para restaurantes de alto impacto obviamente la ciudad tiene una economía de servicios y una disminución de la inseguridad en la ciudad con cuatro ejes más y mejor policía bueno atención a las causas más y mejor policía inteligencia y investigación y coordinación 58% de reducción de delitos de alto impacto 51% de homicidios la ciudad de México hoy es más segura que Los Ángeles y estos son la reducción de otros delitos y una percepción de seguridad mayor en la ciudadanía que es pues la prueba más difícil de cubrir 11.197 millones de dólares de inversión estas son algunas de las empresas que decidieron seguir invirtiendo en la ciudad o que por primera vez invirtieron como es el caso de Ikea de Netflix y otras que ya tenían áreas en la ciudad un crecimiento sostenido de 4.3% por supuesto con la pandemia fue de las entidades que más sufrió se abrieron más de 90 mil establecimientos mercantiles y la más alta generación de empleos por lo menos hasta junio del 2023 que dejé la ciudad reducción de la pobreza obviamente esto también con los programas federales y de la desigualdad y 80 reconocimientos nacionales e internacionales que tuvimos al gobierno de la ciudad vamos a lo siguiente bueno ustedes saben que hoy hay una solidez de la economía mexicana que nos permite la inversión que estamos teniendo y el crecimiento económico por supuesto quitando los años de pandemia que no fue atribuible a la economía nacional sino una situación evidentemente provocada por la pandemia finanzas públicas sanas si quieren hablamos del déficit en un momento un mercado laboral fuerte reservas internacionales históricas la doceava economía del mundo principal socio comercial de los Estados Unidos y la inflación digamos que está controlada los programas sociales y el aumento salarial ha permitido un incremento en el mercado interno me voy a ir más rápido en esto si me ayudan porque creo que no funciona a mí solidez de la economía en términos de la inversión en términos de la estabilidad del peso y esto son las propuestas que tenemos por supuesto respeto a la autonomía del Banco de México no habrá aumento por un presupuesto o por una ley de ingresos asociado a los combustibles y en todo caso vamos a tener el control que se requiere tener para que no se incremente y se pueda controlar la inflación como se hizo en la época de la guerra en Ucrania no condonaremos bueno eso ya está en la constitución y mantendremos un equilibrio razonable entre deuda y PIB ¿de dónde podemos sacar más ingresos? uno es la digitalización de todo el gobierno hacia afuera y hacia adentro entonces vamos a hacer la más que una disminución o de reforma regulatoria como está planteada en las leyes una ley de simplificación administrativa que sea una ley general que incluya desde los municipios los estados y a nivel federal y por supuesto la mayor digitalización del SAT y la otra es entre otras áreas de oportunidad para aumentar los ingresos sin necesidad de una reforma fiscal áreas de oportunidad como las aduanas que si disminuimos los o si digitalizamos simplificamos incorporamos tecnología en las aduanas no solamente disminuiremos los tiempos de importación y exportación sino que además puede tener hasta 300 mil millones de pesos de ingresos adicionales viene la revisión del TEMEC lo platicábamos hace un momento ya tenemos un equipo que está trabajando sobre ello y es una revisión y queremos que se quede en revisión y bueno distintos beneficios para México este es algo que para nosotros es fundamental la idea de medir el desarrollo del país solo con los grandes índices macroeconómicos crecimiento económico inversión extranjera directa tiene una parte importante pero requerimos medir el bienestar de las y los mexicanos y el bienestar de las y los mexicanos tiene que ver con el incremento salarial por eso nosotros creemos que podemos llegar terminando el sexenio a que el salario mínimo llegue a 2.5 canastas básicas que es lo mínimo indispensable para seguir generando bienestar en las familias de las y los trabajadores de México es factible hacerlo sin que haya un impacto en la inflación en México y por supuesto lo queremos hacer como lo ha venido haciendo el presidente en consenso con las y los empresarios y evidentemente con las organizaciones de los trabajadores adelante pero que no funciona y estamos haciendo un proceso de planeación de la inversión que coordina Altagracia Gómez que ustedes conocen es una empresaria joven que junto con el doctor Juan Ramón de la Fuente Marcelo Ebrard y otros miembros de diálogos por la transformación estamos desarrollando ¿cuál es la idea? poder aprovechar al máximo la relocalización el fenómeno de relocalización que tenemos en este momento por supuesto se tienen que dar las condiciones para la inversión extranjera pero la idea es que esta inversión extranjera tenga un esquema de vínculo con las vocaciones regionales de nuestro país en términos de recursos naturales en términos de las vocaciones geográficas de recursos naturales y de capacitación para el empleo es decir de inclusión de innovación muy rápido si me regresan tantito de inclusión de innovación de digitalización sostenibilidad y vocaciones productivas regionales adelante evidentemente consolidar los proyectos estratégicos del presidente el tren maya requiere no solamente consolidarse como tren de pasajeros y su impacto en el turismo en el sur sureste del país sino también como tren de carga vinculado con las plantas de generación eléctrica que están ya en puerta de ciclo combinado en la península de Yucatán junto con la entrada de gas natural a la península el tren interoceánico que es uno de los proyectos de mayor impacto para el desarrollo de nuestro país los aeropuertos y la refinería Dos Bocas adelante la seguridad que necesitamos garantizar la seguridad en el país para las inversiones nuestro programa así como lo hicimos en la ciudad tiene que ver con acceso o atención a las causas acceso a los jóvenes a los derechos a la educación a la cultura al deporte con distintos programas no quiero detallar mucho pero que hicimos en la ciudad y sacamos 11 mil jóvenes de la delincuencia y la idea es seguir trabajando con ello además de jóvenes construyendo el futuro y la educación la consolidación de la Guardia Nacional que requerimos que vigile carreteras requerimos que tenga cercanía con la ciudadanía coordinación con las policías estatales y al mismo tiempo que sean primeros respondientes con mayor impulso que lo que son hasta ahora el fortalecimiento de la inteligencia e investigación nuestro objetivo es hacer un sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública donde todas las áreas de inteligencia e investigación del Estado mexicano estén en un área que nos permita atender las necesidades para construir carpetas de investigación en su coordinación con las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República para poder hacer un país con mayor eficiencia en las detenciones o disminuir la impunidad la coordinación con las fiscalías y la policía la idea es que el Fiscal General de la República participe en el Gabinete de Seguridad y promover que esto sea así en los estados y el modelo nacional de coordinación de fiscalías adelante ahora este es digamos el sueño que no solamente desarrollemos los 12 polos de bienestar en el sur sureste del país sino que generemos al menos 10 polos de bienestar adicionales en el país ¿a qué le llamamos polos de bienestar? zonas de desarrollo económico vinculadas con sectores estratégicos semiconductores energético turístico infraestructura y electromovilidad electrónica logística agroindustria tecnologías de la información dispositivos médicos e industria farmacéutica entre otros y que generemos las condiciones incentivos energía todo lo que se requiere para el desarrollo de estos polos de bienestar en las distintas zonas de nuestro país adelante actualmente existen cerca de 425 parques industriales en México el objetivo es tener 100 parques industriales más al menos que nos permitan consolidar la relocalización vinculada con cadenas productivas que lleguen hasta las pymes y al mismo tiempo la innovación tecnológica es decir no solamente recibir inversión para la exportación sino vincularlo con la industria nacional y que se vincule también con el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país que nos permita dar un salto cualitativo en el desarrollo industrial de México adelante para ello requerimos energía yo estudié doctorado en ingeniería en energía durante casi 20 años de mi vida me dediqué a coordinar un grupo de investigación en el instituto de ingeniería de la UNAM sobre energía y cambio climático y de alguna manera conocemos este tema la idea es generar el plan nacional de energía de largo plazo que nos permita mantener el 54% de la participación del estado y 46% de participación privada con reglas claras que tenga la posibilidad de este desarrollo que estamos planteando adelante por supuesto la transmisión y la distribución y el impulso a la transición energética no solamente con plantas fotovoltaicas eólicas geotérmicas y todo lo que se requiere la siguiente por favor sino también con la generación distribuida en nuestro país que podamos tener en los techos de las fábricas de los comercios de las casas paneles fotovoltaicos que nos permitan en las viviendas disminuir la factura de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad con ello disminuir la presión a Comisión Federal de Electricidad particularmente con las altas temperaturas que probablemente continúen en los siguientes años por el cambio climático y al mismo tiempo que se beneficien también pues los grandes comercios y las empresas de esta posibilidad e incluso hasta el hidrógeno verde que es uno de los grandes parques industriales que se están construyendo en el sur sureste con inversión danesa adelante y evidentemente el agua que es el recurso más escaso que tenemos hoy y que requerimos el Plan Nacional Hídrico en el que ya estamos trabajando que tiene que ver con diversos ejes pero hay tres ejes fundamentales que nos interesan uno la tecnificación del riego agrícola y al mismo tiempo una revisión de la Ley Nacional de Aguas por consensos y necesidad de que sea un tema de conflicto pero necesariamente tiene que revisarse si se tecnifica el campo las concesiones asociadas a los distritos de riego que nos permitan si se tecnifica liberar agua para otros usos o para ampliar el riego para la producción de alimentos y con ello pues la revisión de la Comisión Nacional del Agua que es una institución que requiere fortalecerse obras estratégicas para nuevas fuentes de abastecimiento que requieren necesariamente el trabajo conjunto de distintos estados de la República por ejemplo en Nuevo León todos los nuevos proyectos asociados a nuevas fuentes de abastecimiento pues tienen que ver con San Luis Potosí tienen que ver con Veracruz si es que hay agua del Pánuco y no puede convertirse en un problema de conflicto sino más bien en un problema de solución políticas de reciclamiento de agua que existen pero no existe el uso del agua reciclada que requerimos potenciarlo en nuestro país y también no podemos seguir en México con ríos contaminados como los tenemos en cuencas como la cuenca de Lerma o la cuenca Santiago en el caso de Jalisco ríos contaminados con problemas incluso de salud en las poblaciones y que se pueden convertir realmente en una oportunidad y al mismo tiempo una disminución de la contaminación adelante además nuestro objetivo es potenciar el Infonavit el Infonavit tiene muchos recursos y requerimos potenciarlo para la producción de vivienda social en un diseño distinto de como fue en los años anteriores y que nos permita generar la vivienda para las y los trabajadores el objetivo de los polos de bienestar es que no solamente haya inversión sino que haya inversión con bienestar buenos salarios vivienda infraestructura acceso a la educación acceso a la salud que nos permita realmente generar bienestar vamos más rápido para que podamos tener espacio para las preguntas nuestra idea es hacer la simplificación y digitalización de trámites más importante en la historia de México es factible serlo lo hicimos en la Ciudad de México es un tema que le interesa a los empresarios le interesa desde las pymes hasta los grandes empresarios le interesa al gobierno porque también la simplificación y administrativa dentro del gobierno es indispensable que se desarrolle ustedes han oído hablar al presidente del elefante reumático y eso solamente se resuelve con una simplificación administrativa hacia dentro del gobierno y hacia afuera que permita potenciar la inversión y al mismo tiempo disminuir cualquier tema de corrupción que haya asociado con ello adelante y por supuesto fortalecer la educación nuestro objetivo es fortalecer sí la educación básica pero vamos a poner mucho énfasis en la educación media superior y en la educación superior porque en la educación media superior son 32 sistemas de educación media superior en el país públicos algunos de ellos tienen educación dual con las empresas otros no cada trabajador de la educación o maestro tiene salarios distintos dependiendo si son estatales dependiendo si son federales incluso en los federales hay trabajadores de la educación o profesores maestros que tienen salarios muy bajos y el objetivo es permitir consolidar la educación media superior vinculada en muchos casos con el desarrollo industrial o el desarrollo de las empresas con educación dual pero al mismo tiempo potenciando el vínculo entre la educación básica y la educación media superior cuando llegan a la preparatoria los jóvenes que se les dice vienen muy mal preparados de la educación básica y el problema realmente es que la educación básica no se habla con la educación media superior en Estados Unidos siempre pongo este ejemplo el middle high school está vinculado con el high school es la misma escuela y en México está completamente separado y en Estados Unidos se va a la escuela que quede más cerca a la preparatoria que quede más cerca de la casa la preparatoria pública y aquí en cambio es una dispersión total de sistemas entonces una buena parte de los primeros años se la vamos a dedicar a la educación media superior y ahí pues les vamos a pedir también apoyo para que podamos fortalecer la educación dual vinculado con este desarrollo regional de los polos de bienestar adelante república conectada en todos los sentidos internet carreteras puertos trenes de carga trenes de pasajeros adelante trenes de carga tienen un potencial todavía muy importante no se hablan lo suficiente las concesiones de trenes de carga en nuestro país lo cual limita la conectividad de los trenes de carga particularmente del pacífico al golfo adelante y hay que sencillamente trabajar con ellos para que esto pueda resolverse trenes de pasajeros que la idea es poder utilizar para el desarrollo regional las vías que existen ahora para los trenes de pasajeros no se trata de competir con el avión o de competir bueno sí con el transporte de pasajeros en las carreteras pero el objetivo es generar desarrollo regional como es el esquema del tren interoceánico en el tren de pasajeros adelante puertos que es uno de los grandes potenciales de nuestro país adelante y ahí evidentemente es una parte de inversión pública y otra parte de inversión privada la conectividad de los aeropuertos que todavía hay un potencial enorme adelante y bueno la red de telecomunicaciones e internet que es indispensable que siga creciendo en nuestro país y también que sea accesible a quien tiene menos recursos económicos adelante cierro con esto México tiene un gran potencial de desarrollo para los próximos años por la estabilidad económica social y por las oportunidades de la relocalización el desarrollo debe brindar bienestar y sustentabilidad la relocalización debe incluir cadenas productivas transferencias tecnológicas innovación investigación científica con sectores estratégicos planeación territorial que es una ambición que todos deberíamos tener en nuestro país vinculada con la infraestructura desde la energía el acceso al agua y al mismo tiempo todas las carreteras y el potencial de desarrollo que tiene que ver con la infraestructura tenemos un sector bancario sano tenemos que ampliar el acceso al crédito para la micro y la mediana empresa y por supuesto creo que es el objetivo de todos un México más fuerte con prosperidad compartida muchas gracias bueno muchas gracias doctora ya contestó todas mis preguntas así que pero bueno la verdad que la presentación yo sí reconozco que la había escuchado pero ahora que la escucho de vuelta veo la cantidad de cosas en las que coincidimos y bueno me parece muy bueno arrancar de ahí nosotros compartimos mucho de lo que está acá y creemos que para aprovechar el 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 la la recolectualización todo este cambio que hay lo que tenemos que trabajar es como le damos más competitividad a la industria y que esa competitividad venga de todos los factores excepto el factor salarial porque no puede ser que la competitividad de México sea porque tenemos salarios bajos pero tenemos que ir trabajando en todo el resto ahora creo que hay dos tú los has mencionado pero sería a ver si podemos expandirlo un poco que siempre salen y que son críticos la logística transporte ferrocarril y carreteras y sobre todo la logística con Estados Unidos o sea como de vuelta de todo el país no estamos hablando de la zona norte todo nuestro desarrollo va a ser un desarrollo regional en este mundo vamos a tener un intercambio cada vez más grande con Estados Unidos entonces como fortalecemos esa infraestructura de carreteras y de ferrocarril como bien dices hay mucho y también la energía eléctrica la energía eléctrica si queremos que las cadenas de valor no solo el último eslabón y que haga una maquila aunque sino que venga toda la cadena se necesita mucha energía y sobre todo algo que mencionaste muy poquito pero la transmisión y distribución hoy creo que es el deber o lo que se debe de una CFE mucho más fuerte nosotros estamos totalmente de acuerdo en que CFE debe manejar la transmisión y distribución así son los sistemas eficientes no tenemos ninguna duda pero hay que invertir muchísimo más me parece en eso pero quería entender un poquito más en profundidad tu plan si coincidís o no y bueno ¿cómo vamos adelante con esto? Sí en infraestructura coincidimos plenamente son digamos carreteras transporte de carga puertos y por eso hablo de la agilidad en las aduanas y todo lo que tiene que ver con salida y entrada de mercancías que tiene que acelerarse los puertos del Golfo que son indispensables en su desarrollo porque permite importación y exportación hacia Estados Unidos hacia el este de Estados Unidos porque la mayor parte del comercio está principalmente hacia Texas hacia California y tenemos un enorme potencial hacia el este y por ello el desarrollo evidentemente de Coatzacoalcos junto con el interoceánico pero también los puertos de Tamaulipas y al mismo tiempo evidentemente todo lo que tiene que ver con desarrollo logístico y lo que son las fronteras y ahí también hay que ponerse de acuerdo con Estados Unidos está por ejemplo OTAI 2 en Baja California que de este lado ya prácticamente está todo y del otro lado no ha avanzado y así con los distintos pasos fronterizos que existen Nuevo Laredo tiene una enorme oportunidad en fin todo lo que ya sabemos pero es evidente que tenemos que tener una conectividad mayor con Estados Unidos entonces el objetivo es el desarrollo de carreteras de ferrocarril y de puertos esencialmente y su vinculación logística con estos polos de bienestar que estamos planteando si ustedes ven nuestro objetivo es tener una planeación de largo plazo que es lo que Caintra ha hecho con Nuevo León desde hace mucho tiempo entonces lo que tenemos que hacer es esto para nuestro país evidentemente con el libre mercado y lo que tiene que ver con la inversión privada pero necesitamos potenciar el desarrollo de México y para ello requerimos estos esquemas de planeación que nos permitan ver cuáles son las carreteras más urgentes de invertir cuáles son los puertos más urgentes de invertir etcétera etcétera y para ello necesitamos también muchísimo diálogo sobre la energía que es uno de los temas importantes CFE está desarrollando diversas plantas ahora que nos va a tocar inaugurar a nosotros varias de ellas de ciclo combinado son alrededor de 7 mil megawatts además pues evidentemente por eso digo en este esquema de planeación si nosotros decimos cuánto va a crecer la energía la demanda de energía eléctrica de 2024 a dentro de los próximos 25 años cómo vamos a cumplir con los acuerdos internacionales con la convención marco de cambio climático en términos de energías renovables cuántos megawatts adicionales necesitamos dentro de la curva de carga para poder garantizar esa demanda energética cómo tomamos en serio la eficiencia energética porque no necesariamente el crecimiento del PIB está asociado al crecimiento del consumo de energía se demostró desde los 70 y 80 con aquellas crisis del petróleo que es desacoplable es decir que no se requiere crecer al mismo tiempo si eficiencia no quiere decir ahorro que ahorro puede verse como apagar una luz eficiencia quiere decir cambio tecnológico que nos permita consumir menos energía que ustedes lo conocen muy bien en la cirurgia pues es el gran tema entonces si nosotros hacemos esta planeación para los próximos 25 años ¿qué generan los privados? ¿en dónde generan? en estos polos en estos parques industriales hay autogeneración hay cogeneración y al mismo tiempo la inversión en transmisión y distribución que requiere la Comisión Federal de Electricidad entonces estamos con este plan hay esquemas de financiamiento que siempre es el gran tema para la producción de energía producida por el Estado por Comisión Federal de Electricidad o en el esquema en el que se compraron las plantas de Iberdrola hay esquemas de financiamiento que son factibles que no ponen en riesgo las finanzas públicas y al mismo tiempo como digo la certeza de la inversión privada en este 46% cuál es la inversión privada en dónde va a estar cómo se genera y que se den las condiciones para que eso sea factible y también la generación distribuida que para mí por supuesto tiene sus impactos en el sistema eléctrico nacional pero tiene un potencial enorme acá todas las pymes te van a pedir ese último punto y que lo sumamos ¿cuánto hay de? ¿a cuánto era? a 5 megas era ¿no? sí la propuesta nuestra que en vez de los 0,5 que hay hoy se suba a 5 megas sí, es factible por supuesto muy bien siguiendo con el tema de la competitividad y tú lo has dicho muy bien bueno todo el desarrollo de las cadenas de valor que están viniendo realmente vamos a hacer un salto profundo o una mejora sustancial en México si esas cadenas si esas inversiones vienen con una cadena de valor que incorpore a las medianas a las chicas a las pymes y que puedan ir creciendo y como decía antes no vengan solo con la inversión y traer todos sus componentes de otro lado y hacer una ensambladura o una maquila para otro lado acá habíamos hablado antes hay cosas que se están haciendo muy bien creo que la Secretaría de Economía está trabajando bien pero por otro lado hay que darle facilidades a las pymes todo lo que para que ellas puedan incorporarse a estas cadenas de valor lo que habla de simplificación bueno música para muchos de los oídos que están acá hay que llevarlo a los municipios a los estados de todo el país porque hay muchos trámites entonces hay una idea de eso lo que se hizo en la Ciudad de México es muy loable ¿se puede potenciar eso a todos los estados y municipios? Pues se tiene que poder porque es digamos una de las grandes barreras para el desarrollo tanto de las pymes como pues lo que significa el desarrollo nacional coincidimos plenamente no se trata de que la relocalización de las empresas se convierta en que se viene a buscar un terreno el agua y la energía para importar todo y exportar todo genera empleo sí genera empleo pero nosotros estamos pensando en otro desarrollo nacional en donde está involucrada por supuesto la iniciativa privada nacional pero que haya cadenas de valor que permitan que desde el más pequeño de los negocios puede estar involucrado en este desarrollo y para mí habiendo sido científica tantos años creo que también tenemos que generar innovación tecnológica en México lo platicaba hace poco con algunos empresarios extranjeros en términos de la industria farmacéutica por ejemplo o del equipamiento médico México tiene científicos de primer nivel en muchísimas áreas en una de las áreas donde tiene científicos de primer nivel la tengo cerca porque además a eso se dedica mi madre mi padre o el esposo de mi madre es justamente la investigación científica médica los institutos nacionales de salud el propio IMSS tiene investigación de primerísimo nivel y porque tenemos solamente que recibir a la industria farmacéutica para comprar necesitamos vincularla con los científicos nacionales y que eso nos permita también nacionales y extranjeros potenciar el desarrollo de nuestro país es decir aquellos países que dieron el brinco grande es porque generaron innovación tecnológica vinculada con investigación científica ustedes lo conocen aquí también eso es histórico aquí lo ha hecho la iniciativa privada pero la idea es que haya mucho más vínculo con las universidades públicas y las universidades también privadas entonces digamos el gran potencial de la relocalización no es sólo la inversión por eso yo digo no sólo es medirlo en inversión extranjera directa sino nuestros indicadores tienen que ver con el desarrollo del bienestar de las mexicanas y mexicanos no podemos más que coincidir y sabe nosotros en Caintra trabajamos muy de la mano para eso como realmente además en un contexto del mundo como decíamos al principio que nos está favoreciendo esta visión de que las cadenas de valor estén más regionales y se haga el valor agregado todo en esta región bueno es la manera de seguir ahora hablando de innovación siempre sale la pregunta de las pymes porque hay dos cosas de las pymes pero una de que hablaste de innovación cómo se puede hacer para que las pymes también puedan conectarse o tengan apoyos las grandes empresas nos conectamos acá tenemos muchísima relación con las universidades las industrias grandotas de México probablemente son líderes en muchas cosas en el mundo tú conoces la cirurgia donde somos líderes en el tema de descarbonización pero cómo hacemos que las chicas puedan tener acceso sin costos muy alto a todo este sistema de investigación porque ese es uno de los eslabones que creo que le falta todavía a las pymes o ese acceso para poder ellos también innovar tecnificarse entender por dónde van las tecnologías yo por eso hablaba también del crédito del acceso al crédito porque ese es uno de los grandes limitantes también en México entonces la finza debe cumplir una función pero también la banca privada que nos permita pues que haya acceso al financiamiento y evidentemente pues el vínculo con el desarrollo tecnológico que puede ser propio les voy a poner un ejemplo en la Ciudad de México hay una empresa automotriz que hace como 50 años produjo un primer motor eléctrico ahora con la electromovilidad pues ocuparon aquella aquella investigación que habían hecho para poder desarrollar un nuevo motor entonces lo pusimos es una empresa pequeña que está en Iztapalapa en la Ciudad de México los pusimos en contacto con la modelo y entonces los nuevos autos o bueno pequeños carros eléctricos que utilizan en la Ciudad de México para distribuir cerveza son tienen los motores de esta empresa ahí no requerimos ningún financiamiento sino sencillamente poner en contacto a una pequeña empresa de la ciudad con una empresa grande y en vez de comprar vehículos eléctricos a una gran empresa decidieron impulsar la innovación tecnológica desde modelo y al mismo tiempo vinculado con esta empresa y yo creo que eso tiene un potencial enorme en nuestro país porque hay como esta empresa muchísimas innovaciones por todos lados de México que solamente es cuestión de permitir que haya este desarrollo en la ciudad también por ejemplo una zona manufacturera que estaba desindustrializándose que es la zona industrial Vallejo donde seguramente ustedes tienen algunas por lo menos oficinas decidimos que no se desindustrializara y potenciar la industrialización de esta zona e hicimos un pequeño centro de innovación tecnológica durante la pandemia por ejemplo desarrollamos mascarillas para los médicos las mascarillas más que eran la mayor escasez que se tenía en aquel momento igual vinculando una pequeña empresa se trajeron materiales de fuera y finalmente esta empresa empezó a producir y prácticamente todo lo que se usó en la ciudad en los hospitales de mascarillas vino de este centro no sé si ustedes saben pero los los hisopos que se utilizan para las pruebas del COVID y cualquier otro no se hacen prácticamente en México no puede ser eso entonces por eso hablo de que una parte si es el financiamiento otra parte es el vínculo con la investigación pero yo creo que mucho es la coordinación que podamos generar estas condiciones de vínculo de promoción así como ustedes tienen la Expo Pymes pues también puede haber un esquema de desarrollo de innovación tecnológica que tiene nada más que ver con conectar a quien tenemos que conectar para el desarrollo el último tema también de las Pymes que lo mencionas un poquito pero no sé si es para comprometerte o para preguntarte pero somos muchas Pymes es el tema de la simplificación en el SAT cómo trabajamos en regímenes más especiales nosotros tenemos muchas propuestas o ampliar un poco el reciclo pero también hay cosas tan simples como para determinadas Pymes o para determinado nivel que las presentaciones sean trimestrales en vez de mensuales las grandes seguiremos mensuales pero entonces hay un montón de iniciativas que le harían eliminar un montón de tiempo a todas las Pymes entonces por eso no sé si es una pregunta o un compromiso Sí, de acuerdo a ver al gobierno le interesa aumentar sus ingresos obviamente a cualquier gobierno le interesa aumentar los ingresos y no necesariamente por eso yo decía para qué hablamos de reformas fiscales y todavía hay una oportunidad enorme en muchísimos lugares y algunas tienen que ver con esto la simplificación no necesariamente implica o más bien creo que la simplificación implica mayor contribución o sea que entren más contribuciones y al mismo tiempo simplificar la vida de las Pymes entonces es nada más cuestión de sentarse a trabajar yo creo que parte del problema que vivimos en estos cinco años pues tuvo que ver con la pandemia entonces fueron dos años de dedicar la mayor parte de los esfuerzos y eso que ha habido simplificaciones de distinto tipo atender la pandemia y muchísimos temas también que había muchos atrasos en México y ahora pues tenemos esta gran oportunidad de ponernos de acuerdo para ver cómo la simplificación atiende las distintas el ganar-ganar famoso del que ustedes hablan ya la escucharon con permiso ahí Altagracia anotó para que mencionas también y hablábamos un poquito apenas llegabas de una gran ocupación o preocupación que es la revisión del T-MEC ya sé que el gobierno ha empezado y me parece muy atinado hacerlo pero sí es una gran preocupación independientemente de lo que pase en Estados Unidos porque puede quedar uno o el otro nosotros creemos que la diferencia va a estar en la forma sino en el fondo Estados Unidos va en un camino muy claro que quiere mayor regionalización no quiere China o Asia y quiere que el empleo manufacturero se quede en la región ¿cómo ves esa revisión? ¿cómo la piensan encarar? ¿cómo podemos ayudar? Hay que prepararnos para el momento y también depende el resultado de la elección en Estados Unidos creo pero yo creo que en cualquiera de los resultados sea que quede el presidente Biden o el presidente Trump va a haber la posibilidad de siempre ponernos de acuerdo así fue con el presidente López Obrador y así estoy convencida que va a ser finalmente a ver la integración económica con Estados Unidos pues es enorme y hay que aprovecharla pero al mismo tiempo tenemos que guardar nuestra soberanía y los intereses de México lo decía hace poco con agricultores y pescadores de la CNA o del CNA no con Estados Unidos pero hablando por ejemplo de Ecuador a nosotros no nos interesa que llegue camarón de Ecuador ¿por qué? porque va a afectar a la producción de camarón en México y de igual manera con Estados Unidos con todo lo que ya existe de historia y demás pues siempre tenemos que tener una parte de defensa de nuestra soberanía de tanto de la iniciativa privada mexicana como pues del desarrollo de nuestro país y nuestra soberanía entonces en ese marco finalmente la revisión y hay que poner mucho énfasis porque revisión no es renegociación y en la revisión pues ahí hay una serie de temas que ya estamos trabajando y que pues evidentemente en el momento que ganemos porque creo que vamos a ganar abriremos pues este grupo de trabajo pues con todos los interesados ese es el objetivo mencionaste todo que es otro factor de competitividad y que cada vez surge más en nuestras encuestas o como una preocupación de todos nuestros asociados mencionaste lo que has hecho en seguridad en Ciudad de México y los indicadores creo que lo demuestran y los que viajamos mucho a Ciudad de México lo vemos pero en el país y sobre todo a las empresas que transportamos mucho todavía creo que hay un deber en ese tema y es una preocupación de todos nosotros has hablado un poquito de cómo pero por qué no elaboras un poco más a ver cómo lo vemos cómo lo atacamos yo digo que la política de seguridad tiene dos grandes ejes uno es la atención a las causas es decir evitar que los jóvenes se involucren con bandas delictivas o con grupos delictivos y el otro es disminuir la impunidad ¿qué quiere decir eso? que si hay un homicidio pues que haya sanción a la homicida dentro de nuestro marco jurídico y la presunción de inocencia y todo lo que eso significa pero finalmente hay un código penal que hay que cumplir federal o local ¿cómo hacemos para reducir la impunidad? ese es el gran tema entonces con nuestro sistema penal acusatorio actualmente la mayor carga descansa en las fiscalías o hablemos por ejemplo del robo en transporte público o en transporte de carga extorsión frente a la extorsión recae en la persona que es víctima de extorsión ir a denunciar a la fiscalía muchas veces no se denuncia por temor entonces ¿qué es lo que estamos planteando por ejemplo en extorsión? no solamente que aumente la pena del delito sino que haya persecución de oficio que una vez que se denuncie a partir de ahí hay inteligencia y investigación propia de las instituciones que puedan ver quién lo está cometiendo y hacer las carpetas de investigación y las detenciones consecuencias ¿cómo hacemos para que las fiscalías puedan hacer esas carpetas de investigación y hacer las detenciones? necesitamos un sistema nacional de inteligencia y seguridad e investigación para que esas carpetas de investigación sean sólidas se le puedan presentar a un juez y un juez pueda dictar una orden de aprehensión ¿qué fue lo que hicimos en la ciudad para explicarles un poco? le dimos a la policía de la Ciudad de México la capacidad de hacer inteligencia e investigación ninguna policía en el país tiene esa atribución ¿quién tiene esa atribución? las fiscalías con las policías de investigación las policías ministeriales cuando se presenta una denuncia entonces nosotros tenemos que hacer que las policías estatales y la Guardia Nacional tengan esas capacidades de inteligencia e investigación para que se pueda ver en la carpeta de investigación a dónde va dirigida por aquellos que provocan la violencia finalmente lo que nosotros queremos es disminuir la violencia en el país entonces eso junto con tecnología nos permite disminuir la impunidad sea que sea por delincuencia organizada por alguna otra causa pero que finalmente quien comete el delito se ha llevado a la justicia con la presunción de inocencia que caracteriza nuestro sistema penal abusatorio y por ello hablo de inteligencia y investigación y coordinación con las fiscalías incluso con el Poder Judicial porque todos somos responsables de la paz y la seguridad en el país no solamente el Ejecutivo eso funcionó en la ciudad y yo estoy convencidísima de que eso nos va a ayudar en el país excelente un tema más local es un tema de todo México es un tema de sustentabilidad cambio climático ya creo que el camino de México como tú bien dices las energías renovables después México en el mundo es muy poco lo que va a poder hacer es un problema global y requiere una solución global pero el tema de sustentabilidad el agua en Monterrey sí es un problema la industria está muy consciente de eso hoy la industria consume menos del 4% del agua potable y en realidad todas las nuevas inversiones estamos tratando de hacer que todas sean con agua tratada las grandes hacemos nuestras propias plantas y después estamos viendo cómo hacemos esquemas para que el agua tratada sea el camino para desarrollar la industria pero bueno con el crecimiento de estas ciudades y sobre todo acá en el norte la solución a menos que llueva más pero que no está a nuestro alcance tiene que pasar por algunos proyectos que puedan garantizar el agua y para esos proyectos es muy probable que se requiera apoyo de la federación sea lo que tú mencionaste el PANUCO o sea cualquier otro proyecto me imagino que esto también está en otras ciudades en otros sectores la federación está en capacidad de apoyar está en capacidad ves un plan que el plan hídrico tenga en cuenta estos estos lugares particulares para apoyar en un proyecto a los estados sí por supuesto que hay capacidad y además es quizá uno de los temas más importantes bueno porque energía también tiene que ver con agua entonces en la mayoría de los casos entonces evidentemente tiene que apoyar tenemos que encontrar cuáles son las mejores soluciones porque el agua del PANUCO tiene sus pros y tiene sus contras y además particularmente por poner un ejemplo San Luis Potosí pues no está muy de acuerdo ya nada más con eso entonces evidentemente se necesita hacer un plan nacional de largo plazo particularmente en el tema del agua si aquí hay problemas por ejemplo la zona metropolitana del Valle de México donde estamos hablando de 30 millones de habitantes necesita una solución de largo plazo además de lo que se hizo con el Kutzamala entonces y tiene que ver con producción de alimentos y tiene que ver con consumo de agua con el derecho humano al agua y tiene que ver también con la industria entonces por eso hablamos de soluciones regionales y de revisar de fondo cómo se usa el agua en México cómo se recicla y cómo generamos las condiciones para que el 80% del agua dulce que se consume en México que es para la agricultura se use de manera más eficiente entonces si tecnificas hay que tecnificar el riego eso es sí o sí el problema es que si tecnificas el riego y no revisas concesiones pues entonces aunque tecnifique se quedan con toda el agua quien la tiene concesionada y entonces pues se tecnificó puede tener apoyo de créditos blandos para la tecnificación pero finalmente esa agua que se ahorra ¿a dónde se va? por eso hablo yo de que también se tiene que revisar la ley nacional de aguas y lo primero que tenemos que ver es el ahorro el uso eficiente igual que en el caso de la energía el uso eficiente y a partir de ahí cómo podemos distribuir esa agua y después los proyectos nuevos que en efecto son los proyectos de mayor inversión desde la desalación de agua de mar y qué nos conviene más el uso de agua tratada para otros usos hasta para el riego agrícola y poner la infraestructura que se requiera para ello o desalar agua pues es hasta un costo-beneficio que nos permita poder definir cuáles son y por eso hablo de que el plan nacional hídrico pues es el más urgente en este momento que nos permita saber para las distintas regiones del país y frente a la escasez que tenemos en distintas zonas la ganadería la agricultura hoy está teniendo muchísimos problemas en la producción particularmente la de temporal pero incluso la de riego porque las presas hoy están con menos agua hoy estaba leyendo que como ya entró la niña ahora sí se espera que vaya a llover este año aunque hace dos meses decían que no iba a llover este año entonces justamente el tema de la meteorología vinculada con el cambio climático pues es de las ciencias menos más difíciles de ver qué es lo que va a pasar de tener pronósticos y por ello necesitamos estar preparados para momentos de sequía en nuestro país entonces no sólo son los grandes proyectos repito sino también cómo usamos más eficientemente el agua en México doctora ya me están haciendo señas que hay atrás Ana María que vamos a a Coahuila ahorita ya se van a Coahuila entonces yo creo que ya terminamos o Ana María la última y nos vamos ah pero que sea alguna del público ¿no? alguna de ¿quién quiere del del público? no veo nada Armando Armando es el presidente de la comisión de Caintra que todos queremos estar pero que él no porque es la presidente de los jóvenes empresarios y a mí ya me rechazaron como cuatro veces mi afiliación a esa comisión a ver si ahora me acepta buenos días candidata doctora Sheinbaum considerando la importancia de la innovación y el emprendimiento para el crecimiento económico ¿cuáles son sus principales propuestas para fomentar un ecosistema emprendedor robusto en México especialmente enfocado en los jóvenes empresarios y las startups tecnológicas? pues hay que dar todas las facilidades y justo lo que hablaba también el acceso al crédito es uno de los grandes temas entonces estamos trabajando en ello como en otros temas y nos permiten bueno ya quedan nueve días para el día de la elección ya queda muy poco pero nosotros hicimos esto es importante que lo sepan hicimos un grupo de trabajo nosotros desde Morena se hizo un primer proyecto de nación y a partir de ahí ampliamos el grupo que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente y se han hecho alrededor de cuatrocientos foros grandes pequeños para poder fortalecer el proyecto de nación ahí está Altagracia Gómez en el área de relocalización y desarrollo regional está José Antonio Merino en el tema de simplificación de trámites entonces que nos podamos sentar a trabajar para que pues nos ayuden se involucren como siempre digo a lo mejor habrá cosas que no estamos de acuerdo pero tampoco pasa nada lo importante es poner siempre por encima las cosas en que estamos de acuerdo para poder avanzar en el país estamos totalmente de acuerdo cuente con Caintra con todos los socios para ver cómo hacemos un mejor México que es lo que nosotros todos queremos doctora muchísimas gracias por acompañarnos les voy a entregar esta es la agenda de Caintra para el desarrollo industrial donde hay propuestas ya Altagracia José la tienen y ya la hemos discutido mucho pero bueno es un camino como para desarrollar más la industria para tener mayor movilidad social y muchos mejores empleos muchísimas gracias a todos gracias aplausos gracias 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 gracias